Yo te voy a decir ¿y qué pasó? Que a mi lado no fuiste feliz Y yo siempre dije la verdad Que no eras mujer para mí Que tú eras mujer pa' todo el mundo Y era muy tarde cuando yo cuenta me di Hace tiempo que yo lo presentía Pero no lo quería aceptar Me juraste que no me olvidarías Cuando otro ya estaba en mi lugar Pues como dice aquel viejo refrán Dime con quién andas y te diré quién eres Las amistades te echaron a perder Y ojalá algún día a mí me recuerde Pues como dice aquel viejo refrán Dime con quién andas y te diré Y te diré quién eres Las amistades te echaron a perder Y ojalá algún día a mí me recuerde Y ojalá algún día a mí me recuerde La mother Y ojalá algún día a mí me recuerde Gracias.